Ya estamos a punto, a punto de la WWDC o conferencia de desarrolladores que vamos a tener el lunes 7 Volvemos a tener, ya un año después, una conferencia de desarrolladores Y eso quiere decir nuevos sistemas operativos, posibilidades de hardware que ahora hablaremos Y obviamente un sinfín de novedades en el mundo de Apple que esperamos como siempre cada año por estas fechas Quédate hasta el final del vídeo porque hay sorpresas en todos los lados Y la primera de ellas es que ya te puedo decir que me vais a tener en el canal de Isenacode Retransmitiendo obviamente la WWDC, toda con ellos, haremos los comentarios en el momento, un post keynote, etc Y luego obviamente aquí en el canal tendrás el mejor resumen esa misma noche a la hora Luego los siguientes días habrás análisis ya directamente de las betas, de iOS 15, de 8.7 y de todo ese tipo de cosas Los tendrás en los próximos días de esa misma semana, así que ya sabes, aquí en la parte de abajo, suscríbete Pero para empezar vamos a hablar de la WWDC y hoy quiero centrar el vídeo en mis pronósticos Que luego pueden ser aceptados o no y en lo que sabemos Vamos un poco a jugar entre un lado y otro ¿Qué va a pasar con cada sistema operativo? Vamos a empezar, si os parece, por alguno sencillito, vamos a empezar con el Apple Watch Próxima generación de Apple Watch, que está, y ya hablamos, el lunes pasado que te dejo en un vídeo aquí en la esquina Muy próxima a salir y obviamente vamos a darle un sistema operativo ¿Este año va a haber grandes novedades en Watchos? Pues yo creo que no, ¿por qué? Porque creo que el Apple Watch es el dispositivo que más va ligado a que las mejoras de software Vengan con mejoras de hardware Y si las adelantas mucho, la WWDC, ya podríamos saber que va a venir en septiembre con el Apple Watch Serie 7 Como digo, que te dejo en un vídeo esta misma semana ¿Qué vamos a ver entonces? Podríamos ver en el sistema Mejoras obviamente de optimización Nuevos emojis, nuevas esferas Algún que otro truquito con el tema de deporte, con el tema de salud Y algunas herramientas estilo así A mí me gustaría que cambiaran, por ejemplo, el centro de notificaciones Que podría ser un poquito mejor Seguramente añadirán nuevos entrenamientos O seguramente veremos alguna de esa parte de salud barra deporte Con el tema de Apple Fitness que ya se ha lanzado en algunos países Y que podríamos ver que a lo mejor llega a otros países Y un poquito hablan de eso en conexión con el Apple Watch, etc Y como siempre, yo todos los años pido un cuarto anillo libre para los desarrolladores Y que cada app, según la app que tú quieras que esté en ese cuarto anillo Pues te recuerde o te vaya haciendo el círculo de una cosa o de otra Por ejemplo, podríamos poner un cuarto anillo libre En el que yo, por ejemplo, lo quiero para poner una aplicación de recordador de agua Y que me diga cada hora que beba agua Como hace actualmente el anillo de estar de pie Pero como digo, un anillo libre para la aplicación que yo quiera Vamos, si os parece, al siguiente Vamos a TVOS Y vamos con ello subiendo el nivel de los sistemas operativos TVOS este año creo que o da un paso al frente O creo que se va a quedar muy tibio Este año esperábamos una renovación bastante más grande de la que ha sucedido Del Apple TV, que está muy bien, es genial, me encanta Pero pensábamos que iba a ser todavía un poquito más ambiciosa Y a lo mejor las novedades empiezan a llegar primero por el software Y luego, por el futuro, con el hardware Este año creo que TVOS debe empezar a definirse hacia qué tipo de sistema quiere ser Si quiere ser un sistema de domótica, quiere ser un sistema de películas, quiere ser un sistema de videojuegos Y hacia qué apartado Porque recordad que en la invitación de la WWDC Se hablaba mucho del tema juegos Y a lo mejor TVOS entra por ahí Yo la verdad, no tengo mucha esperanza Pero quiero que pase Vamos al siguiente sistema operativo Vamos a empezar con lo gordo Vamos a empezar con Macos Este año veremos un gran cambio en Macos La verdad no creo ¿Por qué? Porque el año pasado ya tuvimos un enorme cambio Un cambio a nivel estético, con Big Sur Como a nivel interno Que hubo cambios hasta en el kernel Tanto como para los Apple Silicon Como para que incluso Apple lo renombrara Y no fuera Macos 10.algo Si no fuera la versión 11 Por ello, es que este año creo que Macos se va a centrar en la optimización del sistema Seguramente veremos alguna nueva herramienta Pero sobre todo creo que se van a enfocar en la siguiente generación de Apple Silicon En todavía ser más óptimos En todavía ser más veloces Y en todavía ser mejores De lo que ya han hecho el año pasado Que hicieron un gran trabajo Este año creo que los fuertes van a venir en iOS Y ahora veremos en cuál Porque aquí podemos definir como iOS en dos plataformas iOS y iPadOS Siempre, todos los años, tradicionalmente Parece que es una regla no escrita Que iOS le toca a un año Y iPadOS le toca al otro Y cuando uno tiene muchas novedades El otro no las tiene tantas El año pasado, el que ganó fue iOS 14 Que tuvo tema de los widgets Tema de privacidad, rastreos Y otro tipo de novedades Este año parece que va a ser iPadOS Y muchos dicen que va a hacerlo también por el iPad con M1 Del que ahora hablaré Sinceramente creo que iPadOS 15 va a tener esas mejoras Que va a tener muchas mejoras en comparación con el año pasado Que este año va a ser su año Que vamos a ver los widgets desplegados totalmente en pantalla Y no solo en un lateral Algo que podríamos haber hecho desde el año pasado Pero bueno Y creo que veremos que esos widgets se despegan No solo en la pantalla Sino que también son un poquito más interactivos Y esto creo que también va a suceder en iOS 15 Que los widgets no solo nos permiten a lo mejor poner un podcast O ver algo Sino que podemos toquetear en ellos sin tener que entrar a la aplicación Pero como digo En iPadOS creo que podrían llegar también más novedades Y creo que a lo mejor empezamos a ver esas limitaciones del sistema Como no poder tener un monitor conectado sin las franjas negras O poder tener dos escritorios en un monitor Por ejemplo en el iPad un escritorio Y en el monitor otro escritorio, etc. Y algunas de esas limitaciones podamos ver un poquito que empiezan a romperlas Aunque ya os digo Importante para la música editor No vamos a ver macos en el iPad Ni las aplicaciones tampoco Que sé que muchos pensáis que con el iPad Pro Con M1 vamos a ver las aplicaciones Y el sistema operativo del Mac en el iPad Esto no va a ser así Y además incluso para la propia Apple no creo que quiera Porque vendería menos Porque podríamos entonces comprar un iPad en vez de comprar un Macbook Air O un Macbook Pro No tiene sentido a nivel empresarial Ni tampoco a nuestro nivel El iPad es una pantalla táctil Con una forma diferente Y una forma de manejarse diferente Lo que sí que podríamos ver es que ciertas aplicaciones Que nos interesan Tipo Logic, tipo Final Cut O aplicaciones profesionales del Mac Empiece a meter presión Para que se vayan nutriendo en el iPad Y se vayan pasando Y como Logic y Final Cut son de iPad Es posible Y rezo por ello Que Apple lance por fin una aplicación De estilo Final Cut Pero obviamente adaptada al iPad No la de Macbook directamente en el iPad Porque eso sería infumable Pero yo iría con el iPad 2 Un poquito relajado En cuanto al hype Por si acaso nos llevamos un chasco Cristo, tú antes hablaste de hardware ¿Qué pasa con el hardware? Pues que como te dije en vídeos pasados Aquí en la esquina Es posible Posible Que veamos algo de hardware En la WWDC O en los días cercanos Tanto antes como después ¿Qué quiero decir con esto? Apple podría lanzar Nota de prensa después Lo que a lo mejor lanza la WWDC Según los rumores Que viene a ser El próximo Macbook Pro Macbook Pro de 14 pulgadas Con mini LED a lo mejor También el de 16 Y que como digo Te hablé aquí en la esquina Del Macbook y el Mac Mini Es posible que retrasen Hasta lo que viene siendo Septiembre o Octubre Pero como digo Vete a la esquina A ver el vídeo Y ahí te lo cuento todo En cuanto a cosas Que le pediría a iPad 2 en concreto Yo creo que este año No tantas Pero sobre todo a iPad 2 Le pediría algo Y es que eso sí que me gustaría Que se exportara más Del Mac al iPad Son las preferencias del sistema Es decir Que yo pueda coger Conectar un micrófono Una cámara web O un lo que sea Y yo decir Desde preferencias del sistema Cualquiera Que sea mi entrada Mi salida Y pueda manejarme Muchísimo mejor Tanto ahí como en archivos Que pueda trabajar En segundo plano Es decir Que yo pueda coger Ponerme en pasar fotos Vídeos Lo que sea Desde mi cámara Desde mi disco duro Desde el mismo drone Que tengo desde hace poco O lo que sea Y que todo eso Vaya pasándose en archivos Me diga el tiempo que queda Y no en el circulito Sin tiempo Y yo pueda Mientras estar trabajando En otra aplicación En segundo plano Eso sería muy bueno Y creo que mejoraría El sistema de archivos Que inició bien Pero parece que Se ha ralentizado En los últimos años En esa progresión Para tener algo más parecido A lo que tenemos En el Finder del Mac Que es el estilo Pero no del todo Y bueno Puede que más o menos Sea esta la WWDC O no A lo mejor Revienta y vamos Increíblemente bien O a lo mejor no Pero bueno Eso lo veremos El lunes Como digo En la conferencia El día 7 Tendremos la conferencia Los horarios habituales Como no Estaremos en el directo Como dije antes De Icenacode Luego resumen el canal Y luego videos Toda la semana Y para estar atento A todo eso Aquí ya Te suscribes Campanita Luego te vas a la descripción Y me sigues En Twitter Y en Instagram Sobre todo Y luego tienes Facebook Tienes el Twitch En el que hablaremos En esa semana Muchísimo Intentraremos traer A expertos Para que nos den Sus comentarios Su visión de la WWDC Y todo lo que haya pasado Y como no Nos vemos En los próximos videos Del canal Y ya Será la semana De la WWDC Hasta la próxima